Buenas tardes a nuestras autoridades, instructores, representantes de empresas que apoyan en la enseñanza del sistema dual, familiares, invitados todos. Con la venia de nuestro director zonal Lima Callao, el señor Raúl Camboliano, vamos a dar inicio a la ceremonia de titulación de nuestros egresados del Centro de Formación Profesional Cañete, de las especialidades de electricista industrial, mecánico automotriz y mecánico de mantenimiento. Vamos a invitar a la conformación de la mesa de honor al señor José Luis Bujámer, jefe del Centro de Formación Profesional Cañete, quien recibimos con un fuerte aplauso. Invitamos al ingeniero José Raulín Narváez Pozo, jefe académico de la dirección zonal Lima Callao. Invitamos al señor Walter Axilio Cruz, jefe de registro central de la dirección zonal Lima Callao. Una vez conformada la mesa de honor, vamos a pedir a todos nuestros invitados, recibir con fuerte aplauso a nuestros jóvenes egresados, de las especialidades de electricista industrial, mecánica automotriz y mecánica de mantenimiento. Hace de ingreso nuestros jóvenes, hoy ya futuros titulados. Invitamos a la carrera de mecánica automotriz. En la carrera de mecánico de mantenimiento. Y mi en Projekt crecí está en la carrera de mecánica automotriz. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a pedir a todos ponerse de pie para entonar las sagradas notas de nuestro himno nacional. ¡Gracias! 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 ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva el Perú! 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 Cañete inauguró su centro de idiomas para mejorar la capacitación de este idioma tan demandado a todos los profesionales de hoy. Se remodelaron los servicios higiénicos, se construyeron y equiparon nuevos talleres y establecieron las bases para aperturar nuevas carreras técnicas para brindar mayores opciones de capacitación a la juventud cañetana. Para nuestros jóvenes egresados, hoy ya profesionales y formados en las competencias técnicas, metódicas y de personal social, para ustedes siéntanse seguros de ser los mejores y sobre todo de saber que este es un escalón en la etapa de sus vidas. El ser profesionales, tienen ahora una gran responsabilidad, la de seguir preparándose y seguir complementando y enriqueciendo su formación profesional ya adquirida. En nombre del Senati los felicito a todos estos jóvenes que hoy lograron esta gran meta. Asimismo les agradezco por dejar bien puesto el nombre del Senati a donde vayan. Agradezco a sus familiares que confiaron en el Senati para su formación profesional y que con alegría hoy somos testigos del resultado obtenido. Sus hijos ya son profesionales. Nuestro agradecimiento a los instructores por la dedicación a sus aprendices que han permitido conjuntamente con sus enseñanzas el oro que hoy estos puedan mostrar. Ser unos profesionales. En este grupo habría que resaltar, por ejemplo en la carrera de electricista industrial, a la joven Celia Román Encalada, que se encuentra ahora haciendo su... bueno, efectuó sus prácticas y trabajando actualmente en la prensa e inversiones Bitisac en Lima. En la carrera de mecánica de mantenimiento, perdón, regresando a los electricistas industriales, los instructores a cargo de ellos han sido el... el Magister Miguel Torres Curoto, encargado de la tecnología, y el señor David Descano Corrales, encargado de talleres y seminarios. En lo que es mecánica de mantenimiento, estuvieron a cargo del doctor... el profesor Santos Huertas Camacho, de tecnología, y Eudes Cortés Saldaña, en el seminario-taller. Aquí el alumno que ha sobresalido, de acuerdo a los instructores, es el señor Adonis Martínez Lébano, quien se encuentra efectuando sus prácticas y elaborando ya en el servicio industrial de la Marina. En la carrera de mecánica de automotriz, los instructores a cargo fueron Raúl Peralta Chumpitás, de la parte de tecnológica, y José Contreras Talavera, seminario-taller. Aquí el alumno que ha sobresalido es Denis Ayala Roca, que está laborando ya en la empresa Mejeza en Lima. Finalmente, agradezco a las empresas, a nuestros monitores, que compartieron los talleres dentro de la empresa, enseñaron y acompañaron a nuestros jóvenes en forma real y con responsabilidad en las diferentes tareas de sus respectivas especialidades. Permítame expresar mi gratitud a los jefes de CENATI que nos acompañan, por dar realza a esta ceremonia, particularmente al doctor José Tarbáez Pozo, que viene en representación del jefe zonal de Lima Callao, el señor Raúl Ernesto Camoliano Pasos, y al licenciado Juan Castañeda Lavini, próximo jefe de este centro de formación, a partir del lunes. Quisiera aprovechar la ocasión también para expresar mi saludo y el del CENATI Sede Cañete para las madres que nos acompañan, a las que recibirán el título en nombre de la Nación otorgado a sus hijos, como justo reconocimiento también a ellas, por su dedicación y sacrificio, y a las que hemos dejado en casa para hacerles llegar por su intermedio un saludo especial por su día, el Día de las Madres, que este domingo y todos los demás días del año sean de felicidad y unión familiar. Muchas gracias. Invitamos a la egresada Román Encalada, quien va a dirigirse a todos los invitados y autoridades en representación del Centro de Formación Profesional Cañete. Lo único que puedo agradecer a CENATI es por los tres años de formación que me dio, por lo cual pude aprender mucho, ingresé a la carrera sabiendo casi nada sobre esto, me quise aventurar por una nueva experiencia. Somos dos egresadas mujeres. La carrera para nosotros a veces no es un poco fácil, por el detalle de ser mujer, pero sabiendo lucharla y sabiendo sobresalir adelante, podemos hacer lo que nosotros nos propongamos. No hay límite para nosotros, ¿no? De parte de todos mis compañeros también el agradecimiento a CENATI. En estos tres años he podido hacer muchos amigos en la parte de electricidad industrial, mi carrera, en la parte de mecánica de mantenimiento y mecánica automotriz. Yo lo único que le deseo a mis amigos o compañeros y ahora colegas es dar todo de sí, forjarse en lo que a ellos más les gusta, seguir con su carrera, implementarla, estudiar nuevas cosas, porque la tecnología no solamente queda ahí, siempre avanza, siempre está un paso más adelante que nosotros, ¿no? Pero tampoco vamos a dejar que eso nos gane. Bueno, desearles toda la felicidad del mundo por nuestra graduación, que es por lo que tanto hemos luchado, bueno, personalmente yo he luchado tanto por eso. El lugar donde estoy ahorita es una empresa que sí nos dedicamos a lo que es salas eléctricas para minería y desearles a todos felicidades por la graduación y por lo que hemos obtenido. Gracias. Invitamos al señor Walter Axilio, representante de la Secretaría Académica, quien dará lectura a la resolución directorial. Doctor José Reulín Arruaides, jefe académico de la edición zona de Lima Callao. José Bujáber, jefe del centro de formación Cañete. Distinguido jefe del centro que nos acompaña, distinguidos instructores de personal administrativo, señores padres de familia y jóvenes graduandos. Para mí es un honor dirigirme a ustedes y decirles que la institución hoy se enorgullece y festeja este proceso que ustedes han cumplido. Como ya lo manifestaron, lograron sus metas después de un proceso realizado en transcurso de su tiempo. Jóvenes, el contexto ha cambiado y ustedes están preparados para este tipo de cambios. No se olviden siempre mantener este ritmo de preparación. La institución siempre estará presto para cualquier cambio y circunstancia que se presente. A ver, jóvenes, a todos ustedes, les permito que se pongan de pie. Resolución directorial número 019 y guión 20, 2017. El director nacional del Servicio Nacional de Administración de Trabajo Industrial, Senati. Vistas las relaciones del expedito presentada por el director zonal, señor Raúl Ernesto Camoriano Pasos, que acredita el cumplimiento de los requisitos exigidos por las disposiciones legales y reglamentarias vigentes para que se proceda al otorgamiento a su favor del título profesional en la carrera cursada y de conformidad con lo establecido en la Ley 29.672 y el Reglamento del Sistema de Formación Profesional de Senati, aprobado por acuerdo del Consejo Nacional Números 061-2011 y con las atribuciones correspondientes al director nacional de Senati, se resuelve, primero, conferir el título profesional al nombre de la Nación en sus respectivas especialidades a los 95 jóvenes que aquí presentes en las especialidades de mecánica de mantenimiento, utilicista industrial y mecánica automotriz. Segundo, disponer que se otorgue a favor de los titulados el diploma correspondiente para que se tenga y se reconoja como tal. Regístrese y comuníquese. Señor Gustavo Alba Custanson, director nacional de Senati. Señora Rocío Toro, enhorabuena, secretaria académica de Senati. Muy bien, jóvenes. La entrega de los títulos. Vamos a iniciar con la carrera de electricista industrial. Invitamos a Cristian Luis Acevedo Arroyo. Invitamos a Junior Anicama Huaraca. Invitamos a Cristian Iván Ávila Torres. Invitamos a Pedro Joaquín Campos Padilla. Invitamos a Romer Joyce Carrión Espíritu. Invitamos a Marilyn Elizabeth Chipana Montano. Invitamos a Kenny Johan Contreras Flores. Invitamos a Benito Jairo Cortés Ábalos. Invitamos a Cristian Joel Cullanto Rondón. Invitamos a Jordan Miguel Fernández Fernández. Johan José Florentini Torres. Invitamos a Jonathan Guillermo Flores Medrano. Invitamos a Edwin Percy Lázaro Carrión. Invitamos a Víctor Manuel Ligarda Anilar. Invitamos a Jorge Luis Loa Carbonell. Invitamos a Ricardo Miguel Lullo Sánchez. Invitamos a Náufel Luis Ormeño Santos. Invitamos a Joel David Papuelo Alejo. Invitamos a Alex Junior Antunes Ramos. Invitamos a Marvin Paúl Retamoso Flores. Invitamos a Michelle Roger Rodríguez Martínez. Invitamos a Matt Anthony Sánchez Guerra. Invitamos a Brian Lee Sánchez Lázaro. Invitamos a Luis Alfredo Saúñez Choque Mamani. Invitamos a Alexander Suárez González. Invitamos a Isaí, Michelle, Belita, Ureta. Invitamos a Jinson, James, Victorio, Onofre. Invitamos a un joven más de electricista industrial. Helmer Sacha Infante. Asimismo a Jordan Miguel Fernández Fernández. Y a la señorita Celia Gema Román Encalada. Vamos a continuar ahora con la carrera de mecánico automotriz. Invitamos a Renzo Alexis Altamirano Guaitá. Invitamos a Jury Apariteyo. Invitamos a Randy Yair Arquiniego Camposano. Invitamos a Juan Antonio Asto Panuera. Invitamos a Dennis Jayme Ayala Roca. Invitamos a Julián Armando Bravo Ramos. Invitamos a Fernando Alejandro Cárdenas Sicha. Invitamos a Edwin Brian Cuyanko Coragua. Invitamos a Miguel Ángel Francia Guamán. Invitamos a Luis Ángel García Ucharamín. Invitamos a Gerald Mauro Hilario Gutiérrez. Invitamos a Carlos Augusto Manrique Chávez. Invitamos a Miguel Ángel Benchor Flores. Invitamos a Max Michel Orellana Flores. Invitamos a Jan Mario Ortiz Cachique. Invitamos a Joel Margarito Pangarima Paz. Invitamos a Westen Sandro Comar Agapito. Invitamos a Cristófer Jesús Quispa Camar. Invitamos a Balmís Antonio Rojas Flores. Invitamos a Omar Andrés Sánchez Noor. Invitamos a Aldo Vladimir Velasque Vicente. Invitamos a José Carlos Villalobos Samán. Invitamos a Mancha Flores Leonardo Ubaldo. Vamos a continuar con la Especialidad de Mecánico de Mantenimiento. Invitamos a Gerson David Aire Carguaricra. Invitamos a Donato Alzamora Medina. Invitamos a Nelson Edwin Carguanel Candela. Invitamos a Edwin Arturo Cayo Velacruz. Invitamos a Franklin Cuenca Bautista. Invitamos a Leonardo González Guamal. Invitamos a Rubén Félix Guerra Manrique. Invitamos a Marcos Antonio Gutiérrez Quiste. Invitamos a Kevin Mauro Inga Vázquez. Invitamos a Enzo Alexander León Tatájen. Invitamos a Pedro Miguel Vizcano Corrales. Invitamos a Kevin Daniel Llanos Sánchez. Invitamos a Adonis Joel Martínez Lévan. Invitamos a Leo Nari Lévan. Invitamos a Cristian Centurión Mamalini. Invitamos a Branco Alexander Feralta Sánchez. Invitamos a Samuel Alfonso Quispe Espichano. Invitamos a Chemin Boris Quispe Payana. Invitamos a Jesús Antonio Resurrección Rivas. Invitamos a Jefferson Augusto Rivas Arias. Invitamos a Oscar Jesús Rojas Ycurre. Invitamos a Irving Abel Zavaniego Quispe. Invitamos a Iden Alberto Santos Cortés. Invitamos a Albert Jesús Sernaque Chupitaz. Invitamos a Jorge Alexander Zúdiga Floriano. Todos ellos de la Especialidad de Mecánico de Mantenimiento. Un fuerte aplauso a los jóvenes hoy ya titulados de las Especialidades de Electricista Industrial, Mecánico Automotriz y Mecánico de Mantenimiento. Vamos a invitar al ingeniero José Narváez, que en representación de nuestro director zonal dará las palabras de clausura, quien recibimos con un fuerte aplauso. Estimados, egresados y recientemente titulados por Senati. Señores padres de familia que nos acompañan en esta ceremonia tan importante para sus hijos, alcanzar uno de sus sueños. Quizás para cada uno significó un diferente nivel de esfuerzo, pero en general, para todos, un gran logro y por eso lo felicitamos hoy día. Colega José Luis Duchamber, jefe del CFP Cañete, estimados colegas que nos acompañan en la mesa, distinguidos instructores, todos, hoy es un día de alegría para nuestra institución porque nuestros jóvenes alcanzan la meta por la cual han luchado y han batallado durante tres años. Eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque nos dicen de que la juventud se incorpora a la actividad económica en el país. Esa es la única manera de cómo un país crece, de cómo un país surge y también cómo las personas nos realizamos. es envidiable que a sus 20 años o 21 o quizá alguno 22 ya sean unos profesionales en una especialidad, en una carrera y que se estén incorporando a la actividad económica y no desde ahora, sino que ya lo vienen haciendo. Muchos de ustedes tienen ya contratos de trabajo. Eso es formidable, colegas. Y por eso hay que felicitarnos a todos ustedes, a todos los presentes, principalmente a los padres de familia que son quienes han inducido a sus hijos en una formación que les dé una actividad económica y que los permite incorporarse a la actividad a esta edad. Gracias, padres de familia, por haber pensado en sus hijos. Gracias, padres de familia, por haber pensado en Cañete y por qué no decirlo en el país. Fíjense las oportunidades que ahora tienen sus hijos. Como dije al inicio, esta es la primera etapa. Ellos ya tienen, ya tienen la formación, ya tienen el espíritu de superación, ya tienen el espíritu de lucha que un seratino se forja aquí en los talleres, en los centros y en las empresas. Ya lo tienen. Ya está tallado en sus memorias, en sus corazones, esta alma mater que es Cenati y que es una de las más grandes, no sólo del Perú, sino de Latinoamérica. Y por qué no decirlo del mundo. Eso, jóvenes, tienen ustedes y van a llevar la insignia de Cenati, el sello de Cenati durante toda su vida y ustedes se van a sentir orgullosos como hoy nos sentimos muchas de las personas que nos hemos formado aquí en esta institución o que nos empeñamos en ella. Por eso, quiero felicitar nuevamente a todos ustedes, jóvenes, titulados, a sus padres, a los instructores y a toda esta comunidad de Cañete que ha aportado conjuntamente con las empresas en su formación. Agradezco la generosidad de José Luis por invitarlos a esta ceremonia y como todo tiene que seguir, el programa tiene que avanzar, entonces, en nombre de la Dirección Zonal Lima Callao, del Director Zonal señor Raúl Camogliano, os agradezco a todos ustedes y damos por concluida la ceremonia de graduación y titulación de nuestros flamantes egresados y ahora ya titulados. Muchas gracias. Invito a los egresados a ponerse de pie, por favor. ¡Lanzamiento de birrete! ¡Viva! 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 ¡Oberto! ¡Viva! 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 ¡Viva los aplausos a nuestros jóvenes hoy ya titulados! Hoy nuestros jóvenes egresados completan una etapa de subidas donde con dedicación, esfuerzo, trabajo, unidades en el Senati y desde la formación de una versión de la formación profesional Cagnete y las empresas a través del aprendizaje urbano. Aplaudamos a los profesores profesionales de las especialidades de lo que consiste en mostrar, legal como noticia y legálida de mantenimiento. Se despiden las instituciones del Senati con los aplausos de cada uno de sus familiares, amigos, instructores o autoridades del Senati, quienes reconocen el gran esfuerzo de los dos que han titulado. Aplausos a los profesores que gracias a los tres años de educación logran este gran esfuerzo. Estamos con los estudios que nos responden a las tareas propias de su puesto de carajo. El Senati con sus 55 años de vida institucional agradece a cada uno de los jóvenes que hoy se están titulando a sus padres, familiares y a sus amigos. Mi nombre es Juan Felipe Gustavo, me agarro en el jefe del centro de formación profesional Senati Cañete y yo estoy como jefe sanguínte. A partir del día lunes vamos a tener un nuevo jefe en el centro de formación de Cañete y ya que estos jóvenes tienen una nueva etapa en su vida, creo que lo más adecuado es que el nuevo jefe sea el que diga este brindis. Así que le invito al señor Juan Castañeda a la brindis para que se haga presente con su copa. Gracias José Luis por darme esta oportunidad de hacerme conocer ante la comunidad senatina y Cañete. Para mí es un gran honor poder relevarlo a José Luis. José Luis Guzamer ha hecho una excelente labor durante sus dos años de permanencia en esta hermosa ciudad. ciudad que para mí no es nueva, pero como en toda organización y en todo sistema, se necesita renovar aires para poder continuar en este proceso. Proceso importante para la comunidad y para el país. Hoy hay nuevos jóvenes que se integran a la sociedad industrial. Entraron como novicios. Hoy son profesionales. Tienen un reto para con sus padres. Los padres han hecho una labor titánica para poderles brindar esta formación. Y aquellos que por desgracia o destino tuvieron que hacerlo solo, también los felicito. mayores éxitos, mayores logros van a tener que enrumbar. No pueden quedarse en esto. Deben de seguir esforzándose para tener mayores logros. Esto va a ser para ustedes mejores oportunidades, mejores formas de vida, y por qué no, también van a poder compartir esto con sus familiares. Señores profesionales senatinos, quiero hacer un brindis por este gran logro. Simplemente quiero que sus padres se pongan de pie, los señores escultores y todos en un solo común acuerdo. Salud por eso. Salud. 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 Salud.